El chispero Chispero, quita Dale Lian Levanta ¿Se explota o no Vector? No, no mucho Vamos a prender juego Mira la llama Pero mire Siente el olor a madera quemada Se siente el jugaje pero la llama Pero el espino El espino Si es bueno para perder juego Tirale el col bicho Tirale Beto No, ya aprendió Acá las tijitas del pino Es como que tiene gasolina Rápido agarras el pinto Cómo no No se mira Ponle la llamita igual a la de la estufa Ponle la de la estufa No es más diferente Qué raro Es que no lo miras Solo sentías el vapor y el ruido A los lados No lo atoré leña Porque lo atoramos de leña Vamos a hacer un cafecito gente Otro, otro poquito de alcohol Ahí está Ahí está Tírenle otra mierda La bolsa Bolsa, bolsa tírenle No te vayas para prender juego El agua 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 para qué Para el café Aprovechemos la llama El café Y ya quiere poner el café Ya quiere poner el café El de lo que se ha atorado No estaba fácil para prender juego No Y lo para 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 Papel higiénico No te agarro ya Esto anda en un gran chupus de papel Ahí que tienen como 3 años de nace Donde está El olor de santón 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 Al que me olvide echarle en vez de pero Dejen que el tujo con olor más hieles Más hieles A Santón hay que ir a bañar, porque antes de que fuimos a la junta no se ha bañado No hay quien Dice que se bañe en el chorrerón, paja Poncho, traigamos los bañalos aquí, un chutado va a quedar ahí, andalo No se bañen Ah, pues ya que ya vení que no pasa ahí Oye, oye ¿El qué? Oye Mira Poncho, está chulo ese gavilán, papá Gavilán o si, gavilán Es gavilán, eh Es igual a nosotros, que es un hambre perra Y no será este caro el gas ¿El gas? El gas está bien No es caro, no es tan caro, pero Pero ahorita que andalo cargando, no creo que lo hayamos capaces No hay cilindros chiquitos No, Beto, está hablando gas Ah, acá, del que tiene Santón Del que tiene Santón ¿Ese diablo es caro? Dale, ponle la vetología y de apagó Si es que era una pachita, vale como 3 dólares Si apagó el hijo de tuyo, por favor Vayan a prenderlo, vos que sos mujer Vamos a ver las mañas tuyas Es que no la toren No le echen, no le echen nada Esa bolsa, la bolsa la van a prender rápido Las bolsas que andan, echenle Más bolsas, viste Yo no ando bolsa Y esa bolsita No le echen las bolsas de las calzonetas Échale a la matata, Beto ¿La sabadera, Beto? Tomó mi pescado hogar Se va a quemar, varón La perra va a prender el juego aquí, papá Ya agarró, se va a fumar todo No hay nada como un cafecito en la mañanita Como usa uno de estira cuando es militar Déjame Dice Beto que para la guerrilla salía Cuando miraba que lo iban atacando salía a correr ¿Por qué te corres? Dice, diablo Le decía yo ¿Por dónde lo vamos a dar la guinda? Vos solo en correr pesadas, cabrón Sele huevos Toma, mierda le digo Es que no, pues huevos Es que hay que buscar Ver para dónde se va a correr uno Como dijo un amigo Dijo, no son dulcitos los que te van a dar ¿Cómo decía Beto? ¿Por dónde lo vamos a correr? ¿Por dónde lo vamos a dar la guinda? Solo en correr pesadas Por su vida le dije Para ese tiempo murió muchas personas ¿Por dónde lo vamos a la guinda? Vos, cabrón Solo en correr andas pensando Hubieron tragedia Ya borré miedo Sople, sople No, ahí tiene No, déjalo Tiene amor Ese palito que todavía está prendido Es que yo le dije que todavía se volaron No se puso Pero no se ajuma No No, no se ajuma que Se va a apagar No, pues no se apaga No, no se apaga No, es el zacate Los palitos que están Húmedos No vaya a prender nuevo aquí En la orilla del trillo Que está mojada Ah, pues vaya Yo quedé con la duda ¿Cómo le harían ustedes? Cachipurrista Vaya, los palitos Los palitos los perdieron Y no los amparon al huevo Aquí está uno, ves Vaya Andra Sandra, digo Ah Siempre me confundo A veces cuando anda la Sandra Digo Andra Vaya Andra Alondra Va Ahí ponelo Vaya, este es el palo Vaya, este es el palo Vaya, mira Vaya, puchica Vaya, puchica Vaya, puchica Vaya, puchica Vaya, puchica El colo que pucha Ligeros Sí, sí Vaya, puchica El palo suyo Usted no se queda Ahí está Sí, sí, sí Tiene que participar también Vaya, puchica Vaya, puchica Vaya, puchica Vaya, puchica Chiquita paloma Ponte tumbas así Mira, vestido Lo voy a hacer así Vaya, puchica Vaya, puchica Vaya, puchica Vaya, puchica Vaya, puchica Vaya, puchica No, no, no es que pones Escobar nada Porque me toca con ese palote Dos adelante y dos atrás Diablo Si es ese Para el No, todos en fila No, los vergonos que Esa picha No ocupamos A veces tanto que me roba del corazón tanta boquita para besar y yo no sé a quién amar esas hembras con su caminar me hacen delirar son rosales jardín de amar que alguien plantó esas hembras con su caminar me hacen delirar son rosales jardín de amar que alguien plantó para parar para parar vaya diéndolo vaya todo salvadoreña que linda son que me roba del corazón pam 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 de leyenda de quien levanta la lata más alto no pero no es que le van a hacer como patada es que algo recto que tienen que es que recto tiran el pie es práctica es práctica ya no es como aventar una patada dale dale Ana agarrate de aquí Anita nunca salió de Cachipurriste usted yo me gustaba salir bailando pero de India porque India se podía la carita se la tiene no es que así soy indita no a mi me gustaba porque uno salía con el vestidito y cuando decía y dale salva y la vueltecita que se da uno te pica va de India si me gustaba a mi pero de Cachipurra nunca me gustó es que era bonito salir de ahí pero después ya prohibieron todo el salvadoreño todas esas músicas el sombrero azul me gustaba porque era bonito ¿por qué? las prohibieron un tiempo que no solo sonatillo 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 sonarillo es de Ariel para acercarme un espino sonatillo y la de échame el torito pinto hijo de la vaca mora para que me dé una corneadita enfrente de esta señora échame el torito pinto pero de Cachipurra nunca salí de Cachipurra nunca salí yo no me fijo como bailan tampoco ajá es que mi Cachipurra nunca me llamó la atención no yo lo que me gusta yo lo que me gusta son los puntos artísticos más no pero yo cuando iba a hacer este como se llama hace tiempo y andaba con los vestidos todos los días mi mamá me dice ya veis como la de Cachipurra si ogo la de Cachipurrita si ogo la de Cachipurrita si ogo la de Cachipurrita ella está activada ya me arrejo cuando levanto un zumo que yo te palo mierda mano a mi no me gustaba es que como don palo en madera curta si andaba con mi vestidito yo anda a echarle café ya no, no está pura mierda como me dijo pura azúcar morena les traje la que no es tañina y el mascar si y el café ahí está el coscafé yo el coscafé le voy a la mitad yo la mitad ¿por qué? es que por es el coscafé bien rico fíjate no es fuerte no es fuerte no, a este le gusta como 10 cucharadas de azúcar no, dos dos nomás me gusta hoy fíjate que me gusta un poquito más amargo vos tenés azúcar a la mitad me echan el vaso de agua caliente y la otra te dijo que me hizo un poquito y dije vos tenés azúcar no, 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 la metí a la mitad la mitad le echo a este ahí te lo dejo ahí ¿cuál? ¿qué haces? vaya, vaya ponganlo paso ponganlo paso y ponganlo aparte la mano yo no quiero quemar se va a caer ahí está ahí está llame un poquito aquí no, pero aparte la mano yo no quiero quemar chale mi amigo qué malo voy a la mitad a la mitad voy a la mitad a la mitad a la mitad de agua rápido rápido y el café lo hechado ahí después se le echa dame la cucharita dame la cucharita dame la cucharita dame ver si nos se metió si no, yo porque chuca al agua no, si nos se metió la camisada me va a verga dame la cucharita si, gracias a Dios varios amigos me han regalado camisas si, verdad si, nos han regalado más bien yo tengo que mandar a arreglar porque están muy están muy muy que ver, como si era bicho le gustan camisas pegaditas ah, le gusta que a él se le mira una cinturita ay, mira Anita ve hoy si te mandaste Anita verga Anita me llega el pico una, porque es que igual que le regalaron una cinturita vaya, gracias a Dios pero este tamale el que te gusta a vos mira Simón con sal y son tamalitos chale por eso no lleva azúcar ni nada que hay gente que azúcar no, a mí no me gusta si, eso Anita gracias Anita cuánto te debemos 5 dólares cada uno huevo este vale natural chica solo si es que a nosotros no le gusta con azúcar si, ya esperando que estén las hornillas nomás y y para agarrar pescado está rico este café está rico es que el café es bueno muchas gracias bueno gente aquí vamos a disfrutar un rico cafecito en esta mañanita hermosa que tenemos aquí en el bar del lagarto está bonito el sol este ya el sol ya está un poquito más alto ya son apenas las 7 de la mañana para todos ahí los que se preguntan bravo el sol ahorita es que aquí pega con fuerza pero como no 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 hay logramos prender el juego si bueno este pendiente mi gente para el próximo video vamos a ver como nos ven la pesca vamos a ver